hola gente ya sabéis que a mí me encantan me encantan los bichos me encantan las criaturas es más he decidido que mi colección la voy a orientar la voy a orientar sobre todo a bichos feos a bicharracuros es un poco complicado con todas las figuras que tengo pero sí que últimamente estoy comprando cosillas diferentes hoy os voy a enseñar esta figurita de devastator bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a todos bueno hoy he extraído esta figura de devastator la verdad que últimamente estoy orientando mi colección a comprar más bien criaturas y bichos feos me mola me mola comprar biche juro bichitos criaturas a los que no sepáis mucho del universo dc devastator este señor no es otro que batman batman que no me crucifiquéis los del universo dc los que seáis súper fanáticos y súper escrupulosos con las cosas creo que recordar que batman se toma el virus de doomsday para pegarse con superman que se había vuelto un poco tarumbilla y entonces se vuelve súper poderoso batman en igual de condiciones en igualdad de condiciones a superman entonces bueno este señor es batman no se está muy guapo ya lo veis y es del tierra uno ya os dije que el multiverso d dc tiene 52 52 tierras normalmente los acontecimientos que tienen lugar lo que vemos siempre en las series y están las películas que se desarrollan en la tierra cero pero hay otras 52 esto pone que es tierra uno está inspirado aquí lo vemos el arte de la caja en batman earth one dark night metal que es una serie de cómics que salieron aquí ponen el 2017 bueno ya os digo si queréis saber más de este personaje de devastator iros a la wikipedia o leer los cómics de dc que decir que es gratis no no es gratis pero la wikipedia sí si queréis informado y si no ha ido a youtube que hay un montón de vídeos que cuentan quién es este personaje hablan del multiverso dc y bla 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 la caja es una caja no es en la caja ya os enseño aquí la parte de atrás pone bala bla 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 una ventanita aquí se ve el bichejo el tal bueno es una figura de mcferlin y bueno me recuerda un poco las antiguas que hacía mcferlin yo creo que esta voy a ver la hora fuera de la caja como es pero realmente me así que me da la sensación de que se parece bastante a las antiguas figuras que solía hacer mcferlin luego ahora que bajó un poquito bajo bastante la calidad mcferlin en sus figuras si el clase de figuración obviamente porque el mercado es lo que llamaba de figuración un poco más baratas y tal bueno la verdad que hay que sobrevivir en el mundo del juguete hay empresas que trabajan figuras de acción y que estaba como hasbro que estaban en pugna con mcferlin con el mercado bueno el mercado lo tenía lo tiene lo tienen en hasbro tienen otras empresas y bueno mcferlin tuvo que dedicarse a hacer figuras de acción aquí veis al señor devastito la verdad que está súper guapa que se ve consistente la figura además aquí vemos el fondo del blister que tiene una tarjetita dark night metal y tienen la peana es una pena que haya que cortar esto para sacarlo pero bueno hay que romper la caja un poco para sacar la la peana que tiene aquí una peana y una tarjetita con batman con el data profile del señor este la de metal real name bruce wayne peso altura ta 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 peso 415 kilos pesa pesa pesaba el señor este el señor devastito la un machete inteligencia de batman bueno bueno que la verdad que vaya pedazo de bicharraco el señor el señor devastito fijaos parece alucinante este bicho bastante chula muy buena esta figura de mcferrin la verdad no tiene el nivel de pintado que solían tenerlas las figuras que más que hacía antiguamente pero así que tiene un nivel de esculpidor es bastante bastante chulo bastante chulo este este señor de las textos este barman bruce wayne ahora podría empezar a hacer y escudriñar como hace charlito y se los vídeos que empieza a hacer así con las articulaciones a toquetear todo para ver cómo para ver todo el nivel de articulaciones que tiene mira ves que tiene aquí en articulación en el medio pie o tiene articulación en el tobillo tiene articulación en la rodilla tiene giro tiene otro giro bueno son figuras más bien que son para posar porque es que p de este pedazo de bicho la verdad que es alucinante está muy bien y pero haciendo que moviendo y articulando te lo vas a cargar es que la del baratillo la verdad es que le mueves una articulación y sale volando la pierna la verdad es que tiene muy buena pinta voy a intentar ponerlo en una pose solamente la pose de esta pose inicial si es que no hace falta es que no hace falta ponerlo en otra pose la verdad es que esta pose ya da la sensación de de power de dicho power muy chulo este devastator del multiverso de batman de batman esto tiene aquí una peana no tiene que se puede poner de la gana a que se caiga así fijaos fijaos que señor que pedazo de bicho me encanta la verdad es que me encanta muy guapo bueno esto no tiene más historieta es una figura de devastator voy a ponerla dando vueltas para que la veamos porque podría estar aquí yo jugando y haciendo poses y tal pero bueno vamos a poner dando vueltas para que vea eches un ojillo y y y y y y y y y bueno ya habéis visto ya he visto el pedazo de pedazo de charraco que es ese señor este señor devastador guapísima la verdad es que está muy guapa la figura así tapamos un poco el corte de la articulación que no se vea muy chula pintado muy bueno no es muy bueno nuestra versión gris tiene colores bastante planos el único que han pintado lo que ha sido el pie y bueno tiene aquí algunas algunas cosillas pintadas de un el pie está un poco pintado pero por la general ha mantenido el gris roca esta gris piedra tiene varios niveles de gris pero pero no más allá no más allá o sea el nivel de pintado no es que sea excepcional el nivel de esculpido en la figura está muy guapa muy guapa ya estáis viendo la verdad que poco más que puedo decir yo que no se vea en las de las imágenes espectacular la figura es muy bueno bueno y ya digo esto no tiene no tiene más chicha es una figura bastante buena de mac ferling ojalá mac ferling siga haciendo este pedazo de bichos voy a intentar pillar mía a lo mejor me intento pillar a steppenwolf y a dar side a ver este me ha convencido pero es que es que lo mismo te sale un poco ranuclea los las figuras de mac ferling pero bueno creo que a steppenwolf sí que me lo voy a pillar porque el visto y me parece que me mola y a dar side seguramente también me lo pille simplemente para bueno aquí está bueno pues esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo la figura dejando los comentarios si yo no os ha gustado el vídeo la figura dejando los comentarios a mí me mola bastante me flipa y nada por mi parte de suscribiros a mi canal bla 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 ya dije un día que es que me aburre ya decir eso ya digo si queréis suscribiros suscribiros y no que suscriben no suscribáis pero si no suscribir vais a perderos pues ver estas figuritas así como las enseñó yo ahora sea lo cutre dan las un par de vueltas y que veáis como es una figura a cierta distancia no voy a escudir en la cara y todo a un centímetro nos vemos en otro vídeo en el tamaxi con lo que se me ocurra hasta luego chau lo que va con todos los humanos humanos Superman, te voy a arrancar la cabeza, te voy a comer las intranias. ¡Glimming Superman!